hola 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 mis amores cómo están bienvenidos a mi canal para los que no me conocen soy jessica pedra y está mucho gusto en conocer que mis amores les voy a enseñar cómo limpiar sus brochas para mantenerlas libres de bacterias gérmenes, porque si no tenemos cuidado con nuestras brochas y con nuestra poma para aplicarnos el maquillaje, podemos llegar a contraer algún hongo o alguna infección en nuestra poma, ya que en ella se van a depositar bacterias pues por su uso normal, entonces les voy a enseñar como yo, Jessica Piedradita, lavo y limpio mis brochas y mi poma. Bueno mis amores, estoy acá en el baño, aquí les doy este video porque se me dañó la luz con la que hago videitos y por eso he estado un poquito demorada haciendo contenido, ya que la luz es una gran ayuda y ahora estamos en otoño y los días han estado muy, muy, pero muy opacos. En mi caso prefiero para cuidar tanto el medio ambiente como mis brochas para no estarlas lavando y estarles aplicando jabón, me gusta usar bastante este que es un limpiador especial, es de la marca DBS y es un lavado en seco, entonces lo que va a ayudar es a retirar residuos de mis brochas y además tiene un secado instantáneo. Y voy a mantener mis brochas limpias después de cada uso, normalmente para las brochas de sombras y eso prefiero usar este. Y para las brochas también cuando aplico polvo compacto, rubor también lo uso, pero ya cuando veo que mis brochas realmente necesitan lavarse, pues toca lavarlas. En fin, ni modo mis amores, toca lavarlas. Entonces esto es una gran ayuda porque aparte ayuda a limpiar y a desinfectar nuestras brochitas para que no se contaminen. Les voy a enseñar cómo lo uso. Entonces lo que hago con este spray es rociar, después de que finalizo mi maquillaje lo que hago es rociar con el contenido. Y ahora lo que hago es empezar a limpiar en una toallita de papel o en una toallita de trapito, como a ustedes les guste. Y empiezo a retirar un poco como el exceso hasta que ya salga totalmente limpio. Bueno mis amores, y ahora lo que están viendo es mi reflejo en el espejo. Bueno mis amores, entonces lo que yo hago para economizar agua y para lavar mis brochas y mis pomas, lo primero que hago es en un recipiente como este un poco de lavaplatos. Voy a poner en la coca y ahora voy a poner agua. Lo voy a llenar así para que esté disuelto. Entonces en este frasquito tengo mis brochas que están sucias y ahora lo que hago es introducir mi brocha en esta coquita que está con jaboncito y ahora con ayuda de mi cepillito. Y lo hago así hasta que vea que la espuja ya empieza a salir un poco más clara y luego la dejo acá remojando un poco más. Tomo la siguiente brocha y hago lo mismo. Hasta que vea que la pita ya empieza a salir más clarita. Este cepillito ha ayudado bastante ya que tiene textura. Sin duda que se facilite mucho más el lavado de nuestra piel. Y ahora lo que hago es tomar en estas brochas porque entra un poco más como hacia dentro de las cerdas, facilitando que las brochas se limpien mucho más fácil y se retiren más fácil los residuos. Me gusta lavar las brochas con este jabón de lavar losa ya que es desengrasante y ayuda a remover más fácilmente el maquillaje que queda en mis brochas. Y ahora lo que hago es tomar en esta brocha agua limpia. Y ahora lo que voy a hacer es enjuagar mis brochas y las voy poniendo en el recipiente. En esta ocasión se me va a ayudar con las manitos y me voy asegurando a que salga todo el jabón hasta que vea que el agüita sale sin espuma. Y otra vez voy a tomar el jabón de lavar losa y voy a poner una gran cantidad. Y de preferencia ojalá que el agua esté más bien caliente para hacer que el maquillaje o la base suelte mucho más rápido. Y vuelvo a sumergir las comitas. Y las vamos a dejar otros 5 minutos. Bueno mis amores ya pasaron 5 minutos. Y lo que voy a hacer es darle preciositas muy suavecitas hasta que ellas empiecen a verse más limpias. Y vamos a hacerle como masajitos para que vayan soltando un poco mejor. Y listo. Ya por lo menos ya se ha retirado el maquillaje. Y ahora voy a coger más agüita limpia en la coquita. Y este proceso lo voy a repetir hasta que ya deje de salir espuma. Este proceso de enjuagarla lo voy a repetir de 3 a 4 veces hasta que ya no salga más espuma de mis comitas. Y ahora con una toalla seca y limpia voy a empezar a secar mis brochas dándole la forma para que no se vayan a abrir las cerdas. Y pueden ver como quedaron de limpias mis brochitas. Lo que hago igual también es ponerla en la toallita y presionarla. Bueno mis amores y las espumitas si las podemos dejar secando cerca donde tenemos el maquillaje. En una parte donde sea vidrio para que no escurra agua. Igual como las dejamos súper bien escurriditas ellas se van a ir secando mucho más rápido. No dejarlas en un lugar tan húmedo para que no cojan mal olor. Y así quedaron las espumitas como ven quedaron súper limpiecitas. Y todavía va a tener una vida muy larga. Acá mi amor me está ayudando a sostener pero... Pongo el caucho de esta forma, meto la brocha por la parte de abajo y luego lo giro y lo pongo en la parte de arriba. Y me va ayudando a sostener. Y voy a poner las brochitas más delgaditas empezando. Luego lo tomo, paso por debajo y luego por arriba para que sostenga la brocha. Abrimos la liga, pongo la brocha, la pongo al lado contrario y luego la subo. ¿Sí me entienden mejor así, verdad? O sea, así no como al revés. A ver, gracias mi amor. Mis amores, iba a quedar así. Ahora lo que voy a hacer es ir y colgar mis brochas en un lugar donde haya un poco más de calor. No directamente al sol, sino en un sitio donde haya sombra y que llegue un poco de calor para que ayude a secar mis brochas. Bueno mis amores, espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido bastante conmigo y que haya sido de mucha utilidad los tictitos que les di para mantener sus brochas totalmente limpias, libres de gérmenes y bacterias. No olviden que los quiero muchísimo, por favor les pido que me sigan en mis redes sociales, que las voy a dejar en la parte de abajo. Leen like a este video y lo compartan con las personas que crean que les pueda llegar a ayudar esta información. No olviden que los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo videito. Los amo.